¡Ven! ¡Ven esa banda! ¡Viva la cumbia! ¡Por siempre! ¡Y por qué esco el guerrero ese! Una gente me decía que yo no podía fumar marihuana por la policía Me va de madre, el lume está por todo el aire Si tú quieres de mí, tú que puedes caer Soy el tipo más escaladoso, de la tremenda, tipo peligroso El siente niño o la pipa, pásalo por mi frica la que ripa Cuántas ricas, chipa chipa, me mando yesca, estoy arriba Es lo que yo hago a diario al despertar y también todo el día en mi barrio Cuando me veas en cualquier lugar, tú sacas papeles porque quiero fumar ¿Cómo dice? Yo quiero fumar, votar 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 Gracias por ver el video.